Tenemos en este bello entorno 13 palafitos que reciben turistas durante todo el año que vienen a conocer Chiloé y sobre todo a vivir en la experiencia de alojarse en un palafito que es la construcción típica de Chiloé. Puro Chile nos dotó de herramientas de innovación, herramientas que han existido siempre pero simplemente que nosotros no las conocíamos y gracias a eso desde ya estamos postulando a proyectos en Corfo y otro tipo de soluciones que nos proporcionaron en el documento. Nuestras expectativas de innovación tienen que ver principalmente en el proceso del marketing y la publicidad es decir, estar en nuevas plataformas, participar de nuevas sinergias además EuroChile nos ha invitado a participar de un círculo de empresarios europeos y chilenos que se fortalecen entre sí aportando nuevos conocimientos y nuevas reflexiones que se tienen tanto en Europa como en Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!